Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Tesalónica Pablo, Silvano y Timoteo Saludan a la Iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo Lleguen a ustedes la gracia y la paz Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones Y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre Como ustedes han manifestado su fe con obras Su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo Con una firme constancia Sabemos hermanos amados por Dios Que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado Digo hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones Palabra de Dios Que acabamos Señor Aleluya, 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 Aleluya Mis queridos hermanos y hermanas Con alegría les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Los fariseos se retiraron e hicieron consejo para hacerle decir algo de que pudieran aconsejarlo Por eso le enviaron discípulos suyos y algunos partidarios de dones Estos le dijeron Maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad Y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la más pura verdad No te preocupas de quien te ha de servir Dinos a tu parecer ¿Está permitido no pagar el impuesto al César? Jesús respondió Jesús comprendió su maldad y les contestó Hipócritas ¿Por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto Ellos pues mostraron un denario Y Jesús les dijo ¿De quién es esa cara y el nombre que está escrito? Contestaron Del César Jesús Les radicó Por lo tanto Den al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Palabra del Señor Gloria y el felicito Dios Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo de las añadido sea Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tomemos asiento un ratito para comentar una pequeña reflexión Estamos en un retiro, un retiro de crecimiento, de conversión, de sanación ¿Cómo no dar gracias al Señor si gracias a la voluntad del Espíritu Santo Nuestra iglesia católica tiene un movimiento, una corriente de gracia Que hace que nuestra iglesia y la gente conozca mejor a la tercera persona de la Santísima Trinidad La espiritualidad de la renovación carismática católica Deberíamos vivirla en tres dimensiones Deberíamos orientarla, profundizarla en tres dimensiones En la dimensión del ser, en la dimensión del saber y en la dimensión del saber hacer Desglosemos eso a grandes pasos En la dimensión del ser, ahí está nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón Es decir, en la dimensión del ser, eso significa que nuestro corazón, nuestra alma Nuestro espíritu, nuestro amor, se tiene que unir a Jesucristo el Señor Uniéndonos a Él, leyendo la palabra de Dios y meditándola Como la hizo la Virgen María Recibiendo los santos sacramentos Especialmente la confesión y la Eucaristía El sacramento admirable de nuestra Iglesia Católica Y otra dimensión del ser Imitar a la Virgen María, nuestra Madre y Reina Ella nos lleva a Jesucristo el Señor Otra dimensión del ser Siempre en oración Oración personal en la casa Oración en comunidad en el grupo Pidiendo un Pentecostés personal Y un Pentecostés comunitario Como lo estamos haciendo aquí en el retiro Ahí está desglosada a grandes rasgos La dimensión de la espiritualidad carismática católica Es la dimensión del ser Vamos a la dimensión número dos La dimensión del saber Si mis hermanos A veces nos critiquen a los carismáticos A veces nos critiquen y nos dicen Ustedes saben mucho de carisma De sanación Pero pocos saben Del catecismo de la Iglesia Católica O pocos saben de la Sagrada Escritura O de lo que dice el Papa ¿No es cierto? Entonces el cristiano católico y carismático Tiene que estar formado En distintas áreas de nuestra fe En la Sagrada Escritura Lo primero Primera fuente de nuestra fe Deberíamos ser expertos en la Sagrada Escritura Los carismáticos Pero también tenemos que estar formados En lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica Que está en el Catecismo de la Iglesia Sí mis hermanos Tenemos que complementar Sagrada Escritura Con doctrina del Catecismo de la Iglesia Tiene que estar unidos Nunca separados Somos cristianos católicos No protestantes Que solo tienen la Escritura Y dejan de lado al Magisterio Y dejan de lado al Catecismo No Nosotros tenemos que esforzarnos Cuando hagamos talleres Cuando hagamos seminarios de vida Cuando tengamos jornadas En nuestras parroquias En el movimiento Pedir Pedir Al párroco A los equipos de liturgia Como decía una hermana Por ahí Que nos daba Esa linda enseñanza ¿No es cierto? De integrar A los demás equipos Para que Tengamos formación integral De la Sagrada Escritura Del Catecismo de la Iglesia Y así nos vamos a enriquecer Y vamos a dar mejor Razón De nuestra fe Ahí está ¿No es cierto? La dimensión del Saber ¿Ya? Y la tercera dimensión Que deberíamos vivir Los cristianos católicos Para crecer en nuestra espiritualidad De corriente y gracia Es la dimensión del Saber hacer ¿Y a dónde está Orientada Esta dimensión? En la dimensión Del servicio En la dimensión De la misión Ahí está El Señor Nos invita A que seamos misioneros Este retiro Tiene un objetivo Mis hermanos Y ese objetivo es No solamente dejarnos Sanar Renovar Santificar por el Señor Sino que Por sobre todo Tiene una misión Más grande Un objetivo más grande Es que Cuando salgamos Hoy día De este retiro Salgamos con la mente Con el espíritu Con el cuerpo Y el alma Con el deseo de evangelizar De formar nuevos grupos Y si tenemos un grupo Bueno Ofrecernos Según Los diferentes ministerios Que están acá ¿No es cierto? Acogida Alabanza Oración en lengua Predicación De la palabra De Dios Después viene Visita a los enfermos Ahí está la misión Específica Y la intercesión Ahí están las tres dimensiones Entonces En nombre Nuestra iglesia católica En nombre De la renovación Carismática católica En nombre De la parroquia De los dolores Ya Nos animo A que Nos pongamos Las pilas Y salgamos A evangelizar Formar nuevos grupos Sobre todo En la zona Oeste-norte Donde hay un solo grupo Antes habían ocho grupos Pero por diferentes hechos Los grupos Se fueron quedando Y desapareciendo Ahí tenemos una misión De ir a las parroquias De ir a las capillas De invitar A los hermanos De diferentes Grupos En la parroquia Ofrecerles seminario Ya Jornadas A lo mejor Una vez Al mes O cada dos meses O misa sanación Y de esa forma Vamos a ir Logrando que se vayan Formando Nuevos grupos Y por sobre todo También Como dice el punto 6 La intercesión Interceder Porque un grupo De oración En el espíritu No solamente se forma ¿No es cierto? Por sobre todo Con personas Que tienen la alegría El ánimo De bancarizar Sino que por sobre todo Se forma Se educa Con la unción Y el poder Del Espíritu Santo A Jesucristo Sea toda la onda Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Nos ponemos de pie Para que hagamos Una breve oración Universal En primer lugar Queremos orar Por el Santo Padre El Papa Francisco Y por la línea De nuestra Iglesia Católica En todo el mundo El sínodo Con María Con María roguemos al Señor Queremos orar por nuestras familias Para que seamos luz Y testimonio En medio de ellas Con María roguemos al Señor Queremos orar por nuestras familias Queremos orar por nuestros